Federico Villagra alberga todas las esperanzas de una nación. El argentino nunca ha estado tan cerca de la gloria. Una segunda es increíble, ¿no? Un segundo. Duodécima etapa completada. Solo hay un segundo de diferencia entre Villagra y Nicolaev. Hemos venido corriendo. Ayer venimos ganando. Hoy estamos un segundo, falta un día de carrera. Así que tanta diferencia no tienen. Para mí es uno de los mejores, dentro de los mejores cinco pilotos de la Argentina. En cualquier especialidad que ha hecho, tanto en motocross, en rally, y no tengo ninguna duda de la adaptación que ha tenido en el camión hace tres años. El piloto de 48 años ya lo ha visto todo. Ha hecho motocross, rallies y ahora conduce estos inmensos camiones en el Dakar, formando parte del equipo de Roy y Beco Squad. Corrí toda la vida. Corro de los nueve años en moto, corrí en auto, he corrido toda la vida. Si bien es una carrera más, es una carrera muy importante en tu vida. Que bueno, es una carrera más importante a mi criterio del mundo y la más difícil de correr. En solo tres años, el argentino se ha adaptado al estilo de los camiones. El primer año concluyó tercero y el año pasado fue cuarto. Estos camiones son autos gigantes, se manejan muy similar, van muy fuerte y no son tan distintos a un coche. Pero hay sectores donde el camión va más rápido que los autos, así que realmente son entretenidos. Tras la victoria de Gerard de Roy en un camión similar hace dos años, Villagra también puede conseguirlo. Es el sueño, es la carrera. Así que por supuesto que sería un broche de oro en toda mi carrera deportiva. Solo falta un día. ¿Qué le esperará al argentino en la gran meta de Córdoba? ¿Se convertirá en un héroe local? Pronto lo sabremos.